Alberto, cuando pasa una ley o una reforma, como es la tributaria, pues aparecen muchos ciudadanos preocupados y demandan. Demandan algún punto y la corte determina si hay o no hay una falla de constitucionalidad. Escúcheme bien, Alberto. Impuesto al Patrimonio. Usted recuerda que la reforma de Petro lo subió, ¿no? Del 1 al 3, creo que fue. 1.5 al 3, ¿no? Eso no tengo seguridad, pero sí lo subió. Bueno, pues un ciudadano preocupado. Demando. Yo no sé cuánto vale... ...reversar ese impuesto al patrimonio. Pero, Alberto, no es para volverlo a su sitio original. Es para eliminarlo. Y el alcohol. Eliminarlo. Posibilidades de que eso prospere, Alberto. Difícil. Difícil, pues quién sabe cuál, pues no conocemos cuál es el argumento, pero en principio no lo veo viable. Liz, yo no sé usted qué sabe, pero al yo, al preguntar algunas fuentes de la corte, me dicen que esa votación está en este momento 4-4. Es decir, que hay un voto que define la constitucionalidad del impuesto al patrimonio. ¿Usted qué sabe, Liz? Bueno, Julio, pues precisamente se espera que dentro de la agenda de la plenaria de la Corte Constitucional, que se evaluará para este miércoles, tendrán en cuenta 19 casos, dos de ellos relacionados con la reforma tributaria. El primero sobre el impuesto para los plásticos de un solo uso y el segundo está relacionado con los impuestos a la renta, la tasa mínima de tributación, la retención a la fuente sobre valor de dividendos brutos, entre otros. A propósito de ese tema, la Corte previamente había evaluado y rechazado una demanda de inconstitucionalidad y un posterior recurso de súplica de tres ciudadanos contra los artículos 10 del parágrafo 6, el artículo 3, el artículo 42 y el artículo 44 en su numeral 5 y parágrafo 4 de la ley 2277. Que recordemos, pues está relacionada con la reforma tributaria firmada por el presidente Petro el 13 de diciembre. Estas personas insisten en que dichos artículos no dejaron, dejaron de lado muchas rentas externas, además de ir en contravida del artículo 58 de la Carta Política. La Corte Constitucional negó la demanda y el recurso de súplica sobre el artículo 10 del parágrafo 6, al considerar que los accionantes no presentaron argumentos suficientes para controvertir esa providencia recurrida cuando no tuvieron en cuenta los razonamientos planteados por la magistratura. Adicionalmente, el acorde admitió la demanda de inconstitucionalidad contra los parágrafos del artículo 3, al igual que del artículo 42. Pero mire, este reporte solamente lo están entendiendo los tributaristas. Sí, no, 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 necesito, necesito traducción, traducción simultánea. Exactamente, necesitamos esto traducirlo para los oyentes. O sea, Liz, me parece que usted está sobrada en conocimiento de los parágrafos y de los artículos y de las demandas. Yo le estoy preguntando solo por el impuesto al patrimonio, ¿qué sabemos de eso? Pues, Julio, frente a la votación, lo que usted mencionaba, que es muy probable que están sobre 4-4, falta esperar pues que mañana se discuta en la sala plena y pues que resuelve la corte constitucional a propósito de este punto. Uy, pero eso sí, esa sí es noticia muy gorda. O sea, sí es una noticia muy, muy gorda, porque sí sabíamos, apenas aprobaron la reforma tributaria, demandaron ese y otros artículos. Pero ese era de los artículos que había un cierto consenso de que iban a quedar en firme. Este es un problema para el gobierno porque ya la corte le tumbó el tema de la deducibilidad de las regalías y donde le llegue a tumbar el impuesto al patrimonio, ¿de dónde va a salir la platica? ¿Va a tocar tramitar otra reforma? Le tengo, Lucas, de hecho, ¿cuánta platica es la que se iría ahí si tumban el impuesto al patrimonio? Porque hemos hablado con varios tributaristas y nos dicen que esas cuentas que Liz tiene, sí son, que definitivamente está tambaleando ese impuesto al patrimonio. Mire, el gobierno espera recaudar este año 0.1% del PIB, es decir, cerca de 1.5 billones de pesos por concepto al impuesto al patrimonio. El año pasado ellos recaudaron, el gobierno recaudó en 2023 1.2 billones de pesos. Y si hacemos unas cuentas rápidas de cuánto ya le ha dejado de ganar el gobierno nacional con todos los artículos que le han tumbado, es decir, lo que usted decía, deducibilidad de las regalías que esperaban 3.2 billones de pesos, el impuesto unificado también para esas profesiones liberales, recuerde usted, de abogados, más el impuesto de zonas francas que también lo tumbaron, con el que esperaban recaudar 600 mil millones de pesos. Estamos hablando de más o menos 5 billones de pesos que ya el gobierno no puede recaudar por cuenta de lo que le han tumbado en las altas cortes y lo que falta, ¿no? Y Julio, usted, usted, ¿qué está ahí metido? 5 billones, Lucas, ¿es la tercera parte de esa reforma o la mitad? Eran 20, lo que esperaban recaudar inicialmente fueron 20, Julio, y pues ya... O sea, se le cae el 25%. Exactamente. Es decir, si ya el Comité de la Regla Fiscal estaba diciendo que en Colombia estamos haciendo cuentas alegres, imagínese... Sí, porque le faltan 10 billones de pesos para tener las cuentas estables este año, entonces imagínese menos estos 5, la cosa está complicada. Es un problema en... Pero, ¿y Julio, usted, que tiene oído ahí en la sala plena de la Corte Constitucional, ¿sabe cuál es el voto que desempata? No, señor. O no me quiere... No me quiere... No me quiere... No le quiero contar. No me quiere contar esto. Pero si quiere le cuento, si quiere le cuento más bien... Bueno, yo creo que lo importante es conseguir el autor de la demanda, ¿no? Es que mire que no hay solo uno, hay muchos abogados que demandaron ese artículo, le tengo nombres. Las firmas más pesadas de Colombia. Guillermo Otálor Alosano es un abogado que demandó, pero además, o sea, hay muchos, mire, Álvaro Enrique Leiva Muñoz es otro abogado que demandó, ese mismo... Álvaro Enrique Leiva es Álvaro Leiva, uno de los tributaristas más pesados del país. Hay varios, Julio, y por eso le digo que es que... Bueno, pero... El argumento principal que lo preguntaba el doctor Casas es porque ellos dicen que esto está en contra no solamente de que es un impuesto permanente, que antes no era un impuesto permanente, sino que se vulnera el principio de igualdad debido a procesos de seguridad jurídica y confianza legítima. Bueno, pero uno de los abogados. Ahora, si quiere, Lucas, más bien yo le cuento cuál es el niño que viene detrás de esa pelota, ¿no? Esa pelota viene, atraviesa la I-95 completa y detrás viene un niño brincando encima de los carros, ¿no?, y de los separadores, ¿no?, para recuperar su pelota. Ese niño se llama Germán Vargas Lleras. Sí, sí, sin duda, sin duda, Julio. Él tiene pantalón corto, ¿no? No, sin duda, sin duda fue la punta de lanza contra la reforma tributaria, advirtió que se iban a caer los artículos que se están cayendo y obviamente el niño detrás de la pelota, no me queda la menor duda de lo que usted está diciendo, es Germán, es Germán Vargas Lleras y detrás de esas demandas están los mejores constitucionalistas, los mejores tributaristas de Colombia. Es que usted ya escuchó la cifra, solo ese impuesto, 1.2. ¿Y usted se imagina ahorita el gobierno metiendo una reforma tributaria con el capital político que tiene hoy en el Congreso? Es que, Lucas, ahí le dan toda la puerta abierta a que ahora el gobierno, si le tumban este impuesto, diga, tenemos otra vez que grabar a los más ricos y se abre la puerta para que no solamente le bajen el impuesto a las empresas, que es lo que inicialmente ha dicho el gobierno, sino que ahí metan un montón de artículos para recaudar estos 5 billones de pesos. Difícilmente tienen las mayorías para volver a probarla. No, ahí no hay camino distinto, sino la canción del Gran Combo, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿A la calle? Afuera, a la calle. Afuera, a la calle. Uy, a la calle, ¿cómo así que los ricos no van a pagar el impuesto de patrimonio? A la calle. Porque ese es un impuesto, naturalmente, para un grupo muy reducido de personas, ¿no? Sí, y es un impuesto con una altísima tasa de ilusión. ¿Qué quiere decir ilusión? No, no es evasión, no quiere decir que evadan, sino es un mecanismo. Cuando lo vuelven permanente, la evidencia ha demostrado que las personas logran establecer mecanismos dentro de la ley para evitar pagar ese impuesto. Sí, pero ¿no le llama la atención, Lucas, que no es para bajarlo a como estaba, sino para eliminarlo? Sí, eso me llamaba muchísimo la atención, porque yo entendía que la demanda era frente al artículo de la ley aprobada, pero... ¿Y que quedaran las cosas como estaban? Claro, es que la diferencia es que en ese momento el impuesto al patrimonio estaba previsto como una medida temporal. Con la reforma tributaria se metió como ya una medida permanente. Entonces, por ahí puede estar la respuesta a esa pregunta. Y es que el impuesto volvió. Alberto siempre lo ha dicho, ¿no? No hay nada más... Permanente. Permanente y duradero. Sí, no, hablemos del cuatro por mil. Empezó el dos por mil. Sí, sí, pero no, eso es temporal. Eso es temporal, ¿no, Alberto? Es temporal. Sí. No hay nada que dure más que lo temporal, ¿no? Sí. Qué chicharrón en el bubino. El impuesto a los mil y a los dos mil. Claro, el cuatro por mil, dos por mil, tres por mil, cuatro por mil, no lo han podido... Todo lo contrario, lo han aumentado. Porque ya después encuentre otra fuente de financiamiento. ¿Qué va a ser? ¿Subir el IVA? Subir el no, imposible. No, 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 no.